La comisaría de familia del municipio de Suezca realiza campaña Cero niños quemados es el deseo en esta Navidad Por más sonrisas, menos pólvora La pólvora pone lágrimas donde habían sonrisas La pólvora en vez de unir, divide La pólvora hace triste lo que era alegre Recuerda, por mi familia digo no a la pólvora